¡Oh, sí! Bienvenidos, este es un vídeo que hace mucho quería hacer. No he encontrado mucha información de este tema al respecto y me parece oportuno. Me parece muy valioso hacer esto, además es divertido. Los tops no son lo mío, me parece que artísticamente son. Pueden ser una completa estupidez, pero al ser algo personal resulta... resulta algo divertido y en este caso creo que es muy aproximado. Solo tomo en cuenta álbumes de larga duración. No sencillos, grandes éxitos, nada de recopilados de diferentes artistas, bandas sonoras... Hay muchos discos que encuentro interesantes, pero no voy a poder colocar porque son solo 15. Bueno, inicialmente eran 10, pero recordé otros y el caso es que este es un top 15. Un homenaje, una mirada hacia atrás a las bandas y a los artistas. Es un top muy personal y yo básicamente lo coloqué en el orden que me gusta. Intentaré dar mi apreciación en algunos puntos, así que aquí están. Top 15 de álbumes de rock colombianos. Top 15 de álbumes de rock colombianos. Orden público de Hora Local. El principal referente del New Way colombiano, pero es eso y mucho más. Tiene ironía y comedia en sus letras y en la voz de Luis Uriza. Grabado durante el 90, tiene el sonido muy marcado por teclados y guitarras rítmicas. Es realmente agradable de escuchar. La separación del grupo recién publicado del disco es una de las que más lamento. Las ventas no fueron lo máximo y la maravillosa época del narcotráfico tampoco ayudó mucho a las bandas de esta época. Aunque se reunieron y grabaron algo en años recientes. Disco único y muy recomendable. Jack Tamama de Génesis Madre Tierra es mi disco favorito de Génesis. Un hermoso disco, no puedo describirlo de otra manera. Rocandino, folclor, es un sonido muy muy acogedor. En la calle, la miseria de las grandes ciudades. Tercer disco de Génesis en lo que considero su mejor etapa. Con una de las alineaciones más completas en la fructífera historia de la banda. El indio llora sus tierras, el indio llora con penas. Humberto Monroy y Génesis en verdad fueron íconos como no los hay ahora en el rock. No se ha hecho una mejor fusión del rock con ritmos autóctonos. Reflejando como ningún otro la belleza de la tierra y la variedad natural. Es eso, un sonido muy natural. Génesis es en verdad una banda obligatoria al rock nacional. Los flippers y pronto viviremos en un mundo mejor. Sin duda, una de las mejores bandas de la primera generación de rock, de rockeros colombianos. La banda contaba ya con gran experiencia y popularidad. Psychoelicias es otro gran disco, pero tengo que elegir uno. OVNI es mi favorito. Buenos músicos, composiciones, buenas letras. Lastimosamente es de los últimos registros de esta generación. Antes de que los medios de este país le dieron la espalda al rock nacional. Por primera vez. Después de que los medios de este país le dieron la línea de rock y Randall. Antes de que los medios de este país se codificaron el rock. Es unaición, gracias por ver el rock a Deathahls. Esto es Buen Trash. Mejor disco de trash metal colombiano, las guitarras, el bajo, la batería, la voz de Carlos Montoya, realmente transmiten ese sentimiento de odio y insulso hacia la hipocresía y la religión. Eso es de las cosas que más me gustan del metal. Tras ocho años y recién publicado el disco, deciden separarse. Tal vez pensaron, bueno, ya hemos publicado uno de los mejores álbumes de trash, ya hemos hecho nuestro trabajo aquí. Eso es todo. Hasta la próxima. Adiós. Noventa minutos de caos y buenas melodías. En Caracruz se ha despreciado. Mi disco favorito de las mil doscientos ochenta años. Tiene alegría, frustración, buenas letras y una gran progresión de temas. Y mucha alegría. Tal vez la 22 tiene los temas más reconocidos, pero muchos de mis temas favoritos de las almas se encuentran en este registro. Deja de llorar. Rata muerta. Una versión más rabiosa de Soledad Criminal. Discordia. Es una banda insignia, honesta y no ha decepcionado en todo este tiempo. Temas crudos y alegres. Un sonido muy característico. Pero es que tanto muchacho, no hay nada que hacer. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Es esta soledad, soledad criminal. Abriendo los ojos para adentro. El titano. Eligir un solo disco de Kraken no es buena idea. Varios de mis temas favoritos están en Kraken 1 o Kraken 4. Pero me encanta este disco de principio a fin. Para este año 1990, Vestido a Cristal fue primer lugar en las listas. Fue el primer tema de rock en llegar al número uno en Colombia. Lo cual es algo valioso para mencionar. Es el último disco de Kraken con la formación original, ya que Hugo y Gonzalo, baterista y guitarrista, dejan la banda. También fue arriesgado, ya que incorporaron teclados, que en mi opinión es una de las mejores decisiones que ha tenido la banda. Larga vida al titano. Larga vida al titano. Este es uno de mis discos favoritos para salir a caminar. Adoro esto. Aunque apenas hay registro de la banda, fueron un proyecto de banda juvenil, fresca, cool. En verdad me encanta este disco. No fue la producción de Madonna, pero estuvo a cargo de Víctor García, ex Nash. Tienen cosas muy interesantes. Orión Vargas en voz y guitarra hace un buen trabajo. Silvia Oh canta 8 de 10 temas. Ella me recordó a Toriamos. Además de guapa, su voz es dulce y genial. Silvia Oh continúa produciendo como solista. Silvia Mis amigos pueden decir que es cursi. No, este disco pone una sonrisa en mi rostro. Silvia Solo por eso yo no camino marcho. Silvia Oh mi puta, no camino marcho. Silvia Y las letras son buenas y son temas variados. Silvia Solo escucha eso. Silvia Oh si, me encanta eso. Silvia The Equimosis comenzó como una banda de trash metal que poco a poco se interesó en dar una identidad de rock, acogiendo diferentes ritmos latinos. En mi opinión, hay dos equimosis, la banda de rock pesado y la banda de rock latino, por darles una referencia. Equimosis es el mejor ejemplo de cómo se hace una buena fusión de rock con ritmos latinos. Juanes sufre del ataque compartido con algunos artistas de esta lista. Se ha vendido, antes era chévere, se vendió. Un cambio que gradualmente se veía en la banda, no fue un ataque de abandonaré el rock, haré algo para los rayos. Además de un público que apenas compra los discos y es tan duro con las bandas es una estupidez, no seas parte de eso. Pero es extraño que la banda se disolviera cuando su popularía estaba trascendiendo en otros países. Gran disco, a mi madre le encanta ese disco. Balística de la pestilencia, gran trabajo, tiene la rabia, la energía, buenas letras y una buena producción. Grabada en Los Ángeles, contó con Richard Kaplan, un reconocido productor por muy buenos trabajos. La calidad de la producción frente a los anteriores trabajos de La Peste es enorme. No da en brazos, ese será mi hijo, lleno de odio, lleno de odio. Alucinando con patria, oyendo la fe, oyendo la fe. Dillison ha hecho un gran trabajo guiando a La Peste y musicalmente han cambiado de una gran manera. Podría elegir el amarillista o productos desaparecidos, pero el sonido que plasmó la banda en esta época es único. Cada tema se diferencia por sí solo. Balística es un disco obligatorio para quienes quieran conocer sobre el rock colombiano. Ah bueno, todos los de La Peste. El fútbol con sangre y muerte Es la corrida del coros Azurna horta es almohen Otra de las bandas insignias del rock colombiano y otro disco obligatorio. El dorado se ha recordado por la mayoría de jóvenes como ese álbum. Y es que si lo escuchas encontrarás una gran variedad de sueños diferentes. En una época con una serie de lanzamientos, eventos y una atmósfera de una oleada, una nueva oleada del rock colombiano, es uno de los más recordados del rock nacional. No ha podido ser editado por problemas de derechos con la disquera de ese momento. Buenas composiciones, muy buenas letras, un sonido honesto, único, original. Sueños del 95, florecita rockera, candela, bolero falaz, el dorado. Muchos temas increíbles, muchos sonidos diferentes. Este álbum es uno de los mejores. Para los que conocen Sheep, tal vez resulte increíble que no esté en el primer lugar. Este disco es fresco, aire fresco, fresh air ya que está en inglés. De hecho, antes era raro que las bandas cantaran en inglés. Ahora parece la opción para hacer del rock algo rentable. Y sí, lamentablemente la banda se separó gracias a la masiva acogida del público que escucha los mismos temas de vallenato y otra música durante medio siglo. Han logrado caparar la música popular de este país. Producido por un tal Eddie Cromer, no hay una sola canción floja. La alegre night in the neighborhood. La melancólica Long Days. Looking for adventures o Kali Girls. Temas cuyo video podían estar tranquilamente en el MTV antes de que este canal inclusive existiera. La sofisticada Tua Brother. El hit, Revelation. Always in Time. ¿Qué instancia habrían alcanzado si hubieran continuado? Hit pudo ser un buen monstruo del rock. Es una lástima, la banda se reunió hace poco y lo mejor están grabando nuevo material. Gran, gran banda. Los árboles fueron una gran banda. Lastimosamente, no hay mucho que pueda decir de ellos. A pesar de ser una de las mejores propuestas de Medellín, desapareció rápidamente. Pero dejaron un registro que para 1997 era aún más difícil de lo que es hoy. Y allí está todo. Muy buen sonido, temas variables y me encantan las letras. Realmente me encantan. No me encantan las letras. No me encantan las letras. No me faltan las letras. No me faltan las letras. Sin embargo, gracias a internet ahora hay un renombre y cierto interés en su trabajo. Gran banda, muy buen sonido. Disco muy recomendado. Oh, sí. Si esperabas algo duro y rock duro, esto es para ti. No hay otro disco colombiano que me haga bailar como una niña quinceañera. No hay sueños desde el lago del mar. Es realmente agradable. Es rock pop, New Way. Me encanta. Creo que son más reconocidos por su primer disco, pero D.A.X. me encanta. Ya no me quiero escapar. No ves que te estoy esperando. Encuentro una mejor composición y, por supuesto, la hermosa voz de Elza Rivero. Todos los temas son geniales. Encuentro una mejor composición y, por supuesto, la hermosa voz de Elza Rivero. Encuentro una mejor composición y, por supuesto, la hermosa voz de Elza Rivero. Encuentro una mejor composición y, por supuesto, la hermosa voz de Elza Rivero. En un café en París, nada que aprender. En su escena no hay nada, nada que aprender. Sólo tu amor Golpes bajos Todos son muy buenos temas, lastimosamente el futuro de la banda ya estaba en peligro cuando salió a la venta, sé que Pasaporte se reunió y grabaron nuevo material ya hace algunos años, material que me encantaría escuchar, no sería mala idea tenerlos de vuelta en los escenarios, la mejor banda de rock pop colombiana. Dejar atrás ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Ya está dispuesta! Frankie ha muerto surgió a principios de los 90 y este su primer disco fue necesario para ese momento y el resultado es auténtico. Es emocional, social, realmente puede generar muchas sombras. Esto es poesía a partir de los años violentos. Este disco habla de todos sus muertos y de una ciudad que parecía consumirse sin la menor sensibilidad. Es básicamente jóvenes haciendo lo que les gusta y el resultado me encantó desde la primera vez que lo escuché. Y el tiempo pasa a mi suave, mi cerebro se desliza entre mis manos, en un universo arrodillados por adoros domingos. Las guitarras me generan el caminar en la ciudad solitaria, en la noche con todas esas luces Y cosas agradables o desagradables sucediendo por ahí en un mismo instante Es la diferencia de un disco que me guste a algo que trasciende emocionalmente a partir del mismo sonido Todos los sonidos se complementan, temas variados, hermosas letras, arreglos, ambientes Actualmente varios miembros originales no continúan con la banda, pero sigue siendo una propuesta tan necesaria entonces, como ahora Los edificios no sonríen, son hostiles, tienes que llegar hasta el final, si es que acaso no hay No hay orgullidad, es un horizonte Bueno, en Colombia tenemos la oportunidad realmente de inaugurar un poco, pero de manera visible, ¿no? Siempre sabemos que debajo del velo se esconden muchas cosas, ¿no? Quebre, un grupo que es una soda, Soda Estéreo El primer disco de Estados Alterados Ciertamente es el primer disco que escuché hecho en Colombia que me llamó mucho la atención La satisfacción que sentí cuando lo escuché por primera vez fue enorme Me hizo emprender la búsqueda de la pregunta que siempre tuve ¿Qué otras cosas se han hecho en el país y de las cuales no sé nada? Decir, hey, esto me gusta Algunas bandas las he tenido que escuchar varias veces y digerirlas como todo No, este disco fue inmediato, sabía que había encontrado algo bueno e interesante Y a la vez podría seguir masticándolo y encontrar otros sabores El sonido de este álbum, los teclados, sintetizadores y la variedad de pistas lo hacen mi disco favorito Al igual que el disco anterior de este top me traen muy buenos recuerdos No, 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 no No, 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 no Tiene una atmósfera muy particular, la voz de Elvis, los teclados de Tato y las percusiones de Maná, que falleció antes de ser publicado el disco. La banda le dedicó un tema, en reemplazo llegó Ricky de Coy. La banda se ha reunido y ha grabado un nuevo material, han sacado una colección de discos, lo cual es fina. Así que este es mi disco favorito de rock colombiano, al menos por el momento. Como dije, los tops son algo divertidos pero pueden cambiar, si estás molesto porque no incluí o el orden en que coloqué esto, que bueno, porque sería aburrido que todos pensáramos igual. Hay mucha música que desconozco y espero encontrar algo que modifique este top. De seguro lo hay, en lo que sí debemos estar de acuerdo es mirar alrededor y apreciar las cosas valiosas de otras generaciones. No vale la pena lamentarse por todo lo que pudo crecer y no fue, la cantidad de buenas bandas que no dejaron un buen registro dado las oportunidades. Los medios ahora están en internet, todo depende del uso que leen las nuevas generaciones. Crear algo en esto, ahora no hay excusas.